¡Súbete al bus de la salud con Famisanar! Hoy presentamos la ruta de la adolescencia. ¡Hola! Llegó la hora de aprender. Si tus hijos están entre los 12 y los 17 años en Colombia, son considerados adolescentes. ¡Empecemos! ¿Cada cuánto debes llevarlos al médico? A los 12 años, 14 años y 16 años. ¿Cada cuánto debes llevarlos a cita de orientación adolescente? A los 13 años, a los 15 años y a los 17 años. ¿Qué atención recibirá por parte del médico en cada una de estas citas? Verificará su crecimiento y desarrollo acorde a su edad. Le ayudará a mantener una alimentación saludable y con ella su peso ideal. Verificará el aseo de sus oídos y si escucha bien. Valorará sus ojos y su capacidad para ver elementos, colores y letras. Podrá hablar sobre sus sentimientos, sus temores, su relación con su familia y amigos. Tendrá el espacio para que busque ayuda en caso de que se sienta vulnerado o agredido por alguien. Le informará sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Conocerá algunas precauciones que debe tomar para evitar enfermedades de transmisión sexual e indagar sobre planificación familiar. Le preguntará qué tanto ejercicio hace y le dará recomendaciones para mantener una vida activa. Lo podrá guiar en el manejo de temas como el consumo de drogas, alcohol y cigarrillo. También sobre su orientación sexual, sus derechos sexuales y reproductivos. Cómo acceder a anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Y si estás sufriendo abuso físico o violencia intrafamiliar. ¿Qué debes llevar a cada consulta? Carpeta de salud infantil, cartilla infantil de famisanal. Recuerda que la cita con el odontólogo debe ser una vez al año. Estas consultas no tienen costo y solo debes llamar a tu IPS primaria o centro médico para pedir la cita. Informando la edad de tu hijo y el servicio que requieres. Odontología, consulta del programa, laboratorio y otros apoyos diagnósticos. Llegamos al final de esta ruta. Cualquier duda que tengas puedes llamarnos y con gusto la resolveremos. Encuentra los números telefónicos de tu IPS primaria en www.famisanar.com.co. Esperamos que hayas tenido un lindo viaje informativo. Famisanar siempre está para ti y los que amas. Adiós.